Hey buenas a todos aquí en el Juego de la Comentando y estamos aquí en otro vídeo de recompensas de FUT Champions Esta vez pues hemos quedado un poquito mejor en oro 2, vamos a recoger las recompensas de DPS Unrivals Que como siempre pues quedará en clasificación 2 y pues esto es lo que tenemos He cogido las transferibles porque bueno, no son muy buenos sobres y prefiero que me toquen más cantidad que mejores Ahí está oro 2, supongo que os pondré por aquí el equipo de la semana La verdad es que solo me interesa o Black para mi equipo y después están Marquinhos Defensa Pero como hago la Liga Santander tampoco me compensa demasiado que me toque Y por eso lo único que me puede interesar de verdad es o Black que lo tengo en oro Pero es peor, he crecido por media pero es que ya os digo esta semana ha sido muy mal Lo único que me puede salvar es o Black de esto Oh, Jean o Black, justo el que quería chicos, el que quería, perfecto Pero ni tan malo, oye, lo único que me interesaba y lo tengo, muy bien Vale, vamos a ver el mega sobre de recompensas de DPS Unrivals Que estos normalmente son bastante mierda Vale, no camina obviamente porque son bastante malos siempre Los mega sobre, si aún fueran únicos pero son normales Delantero pues William José Sí, William José 83 Es intransferible Ya os lo he dicho antes Así que pues todo para el club, ha ido a repetidos No puede ser mejor que William José Pero bueno Nada, escudos Vamos con el otro mega sobre Vale Tampoco Tampoco Oh, es un if ¿Quién es? No, es que no sé quién ¿Quién es? Es un pavoletti ¿Sabéis cuál es el problema? Que no se puede vender Eran 12.000 monedas aseguradas Y mira a Paulinho Pero no se puede vender chicos Es una putada pero Si me hubiera quedado con las Que no fueran transferibles Este era el segundo Así que nada Vale, mega sobre son únicos Estos son algo mejores Ahí está, algo mejores Camina chicos, camina Camina Oh Pensé que era Marcelo Chicos, Marcelo Marcelo ahí me tocó una vez Pero lo vendí Para hacerme un equipo Mucho mejor A ver Que no está mal Cogerá en todos los Los sobres Oh Y Tieleman De One to Watch O sea de Promesas Le llaman Promesas ahora Y Seko Y Sommer Medias muy buenas Este sobre la verdad Ha sido muy bueno Te sacas unas 80.000 monedas Fácilmente chicos Vale, siguiente A ver si es tan bueno Como el anterior Aunque lo dudo muchísimo Exacto Aquí ya no hay ningún caminante Y no hay ni paneles Es vergonzoso Que en un sobre Un mega sobre único No haya ni paneles Que el mejor sea un 81 Y que sea algún lugar Versálico Y... ¿Y qué hago yo con esto? Esto no Esto aquí Sé que no saco nada Chicos Nada Esto es Descarte Vale A ver si este Sobre todo lo único Es una Me parece Una basura Es esto que te dan Pero Si toca algo bien Si no pues Bueno Por lo menos Panelía No me lo esperaba Siquiera Portero Viviano Viviano 83 Bueno Ah pero yo tengo Black Yo ya estoy feliz Uf Casi todo Tres repetidos Vale Los dos Últimos Sobres De Esta Semana No camina Mandanda ¿No? Mandanda Bueno Estamos a la media De los 83 Pero no son muy buenos La verdad Porque es todo Tampoco Marcano Verde Y... Y culo Y el último sobre No camina Bueno pues chicos Espero que os haya gustado Si os ha ido Dadle a like Comentad Favorito Suscribíos Compartid Para que más gente Lo vea Y yo suba Más Recompensas De Food Champions Y nos vemos En la próxima Adiós